¿Qué pasa Endurator? Aquí estoy otra vez ya con Luis, que lo he echado de menos. No hemos coincidido ni una sola vez. Hoy vamos a hacer una ruta por la Fuente Santa, ¿vale? Por aquí la verdad es que no hemos usado nunca y no hemos visto que haya gran material. Pero vamos a intentar a ver si descubrimos aquí bajadas que merezcan la pena. Que se vea que aquí en Jarbacete también hay chicha. Bueno, vamos a ver si subimos y cuando encontremos la primera bajada ya conectamos otra vez. Aladín, despídete. Vamos. Es que es una gozada el camino así, tío, con vegetación por el medio, cerradico, oscurecete, ¿eh? Es que es una... ¡Mira, macho! ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Qué vistas hay de aquí, eh, Luis! ¿Has visto las vistas que hay a la derecha? Mira, mira, vamos a parar aquí, vamos a parar aquí. ¡Buah, chaval, loco! ¡Mira el peña! ¡Buah! ¡Qué bajada, tío! ¡Qué guapo, eh! Claro, tenemos que bajar y luego volver a subir, ¿no? ¡Hostia! No hubiera sido mejor, a lo mejor, haber ido por allí. Sí. Pero qué guapo, tío, ¿eh? Fíjate allí todo el vallakers, ¿eh? Aquí hay para hacer chicha, tío. La subida allí y meterla... Y aquel... ¡Buah! Sí. Yo la metería ahí, ahí donde mueren las dos laderas, para abajo. Esto para abajo. ¡Qué guapo, macho! Es que esto es flipante, tío. Fíjate, tío, es que parece que estamos... Parece que estamos en... En... En el Pirineo o algo, ¿a que sí? Esta subida así, tío, parece que estamos en el Pirineo. Y no hemos estado en la puta vida. Y no sé si vamos a estar. Pero ojo, mira, qué guapo, tío. Todo verde, las piedras... Que es una subida, tío, que te anima a decir, joder, que sigue así. Ojo, ¿eh? Ojo qué guapa, tío. Ojo. 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 Y ya está. ¡Yay! 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 ¿Para esta o para allá? ¿Para aquí? ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ya se lo podemos hacer! ¡Yuhuu! ¡Sigue! O sea que la rambla se trae aquí como mola la valla en una rambla, eh una rambla de estas, eh con la muscular imagínate la enduro muscular por aquí estaría llorando y gritando ¡Me cago en la puta! ¡Menuda mierda! ¿Qué haces? ¡Qué cabrón, tío! ¡Has cortado el rollo del vídeo! ¡Vamos por una rambla de piedras! ¡Vamos por una rambla de Pedrolo! ¡Vamos por una rambla de Pedrolo! ¡Vamos por una rambla de Pedrolo! ¡Por aquí! ¡Pero por qué no te has metido por dentro, tío! ¡Cabronazo! metete por dentro, si vamos con la cebai, si fueras con muscular, pues bueno, pues no te digo que no pero llevamos asistencia a la pedalada, ya sé yo porque me has adelantado, porque es que no hace la tocha, no la ves, y puedes hacer piños al suelo, mira, ahí hay camino ya en la Peña del Rol hemos subido ahora mismo, o sea, podéis contemplar que ahora mismo somos los reyes del mundo porque muy poca gente está como nosotros, a nuestra altura, aquí hay una zona para hacer enduro, bestial, lo que pasa el problema que hay, que no hay un local que desinteresadamente vaya haciendo, pues, de momento de emoción, cero cero para cero emoción, eh, ahora veremos a ver si lo que trajamos, porque es que también nos hemos perdido no nos hemos ubicado bien con el Garmin, y a ver si ahora encontramos algo bueno si, 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 si me ha ido, vamos Y aquí yo creo que, ya no sé por qué, la mayoría es más complicado, se podría bajar, pero este te queda flabado ahí. Claro, es que tenía que tener ahí, tenía que tener ahí mi tierra metida, para que la bajada esta, pero es que aquí tenía que tener que recrecier un poco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te lo va a un árbol de cagües! ¡La puta! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Me ha pinchado! ¡Ah! ¡Dios! ¡Yuuh! ¡Me voy a matar! ¡Woo! ¡Eh! ¡Me cago en la puta! ¡Viva Don Bichao! ¡Oh! 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 ¡Está guapa, eh! ¡Ahí va el puto árbol ese! ¡Hay que cortarlo, cojones! ¡Dios! 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 Los machos me están... los putos matorrales me están... me están sacando ¡Esta cena se la dedico... a mis excompañeros de la ferretería! ¡Tapoyano! ¡Papoyano! ¡Papoyano! ¡Ah! ¡En toda la cara, loco! ¡Te cago en chubuta, vale! ¡Me matas a la leche! ¡En toda la cara! ¡Papoyano! ¡Uy! ¡No, yo me maté! ¡No, yo me maté! ¡Opa! ¡Ahh! ¡Yo si he subido! que haces loco, ha roto ya el flow seguro que es por aquí venga, para, para venga, vale, mi brother estos árboles esos tienen un peligro, loco, va a acabar ahí esa entrada, que mala esos árboles, aunque los veas pequeñitos y indefensos son los más presioneros, te enganchan en la maneta del freno, y menos mal que la trasera, o te enganchan en la delantera que te como, loco, que te como de los jettin va chaval, que pasa, para, para, para por un mato mal, que se quería venir, vamos si, sucia está, pero bueno nos va a faltar con la mano y nos queda ¡Viva! Esta va a estar guapa, ¿sabes? ¿Sabes, Luis, que esta va a estar guapa? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!